Entonces vamos allá Entonces lo que nos va a tocar va a ser Entonces si acabamos de terminar las raíces de un número real Entonces empezaremos con polinomios Y con esto nos llevará ¡Hey! Pero muy buenas mis queridos matemáticos y matemáticas Sí, 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 ya estamos aquí Bien, 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 os acaréis un 10 Bueno, pues en este vídeo veremos básicamente el fin del primer tema Que es la representación de los números reales, potencias y radicales de números reales Y con eso nos pasaremos al tema 2 Que le subiré ya dentro de poco Que va a ser la racionalización de raíces Bueno, pues dicho todo esto ¡Comenzamos! Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que raíz de 8 se puede poner como raíz de 2 al cubo Que raíz de 2 al cubo hemos dicho que era 2 a la 3 medios Y hemos visto ya que 3 medios era 1 más 1 medio Y esto ya lo hemos dicho que era 2 por 2 a la 1 medio Es decir, 2 raíz de 2 Entonces, esta parte se pone como 2 por raíz de 1 medio Más 5 por, y esto es 2 raíz de 2 Y esto es 2 por raíz de 1 medio Más, este producto es el producto clásico 5 por 2 es 10 10 raíz de 2 Entonces, lo que tenemos aquí ahora Es que estos ejercicios están preparados Para que nos salgan bien Para que esto también sea una raíz de 2 ¿Y qué raíz de 2 va a ser? Pues 1 por raíz de 2 Porque si nos damos cuenta, este número va a ser múltiplo de 2 O 2 o múltiplo de 2 Y si lo metimos aquí dentro Lo que va a pasar es que este número va a ser un múltiplo de 2 Y si es un múltiplo de 2 Pues esto va a ser la raíz cuadrada de 2 al cuadrado Ahora es volver hacia atrás Porque lo que sabemos es que 2 es raíz cuadrada de 2 al cuadrado Y entonces 2 por raíz cuadrada de 1 medio Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado Por la raíz cuadrada de 2 a la menos 1 Y esto es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2 a la menos 1 Subamos los exponentes Dejamos la misma base Entonces esto es raíz de 2 Que era lo que queríamos ver Entonces esto es raíz de 2 más 10 raíz de 2 Y ya lo que tenemos es la semejanza entre las raíces Y lo que tenemos es 11 raíz de 2 Entonces este resultado no es otro que 11 raíz de 2 Bueno, luego os dejaré ejercicios propuestos ¿Vale? Para que me hagáis Y vamos a ver el cuarto Que va a ser otra suma, creo Bueno, va a ser una suma Pero como hablo de suma También podría hablar de resta ¿Vale? Porque en vez de sumar, restaríamos Esto va a ser 1 medio Por la raíz de 12 Menos 1 tercio Por la raíz de 18 Más 3 cuartos Por la raíz de 48 Más un sexto Por la raíz de 72 ¿Vale? Entonces Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí A priori, estas raíces no son semejantes La raíz de 12 no es semejante con raíz de 18 Porque 12 es distinto de 18 Pero lo que podemos hacer es reducirnos A una raíz común A raíz de 2, a raíz de 3 O a la raíz de 6 La que sea Entonces lo que podemos hacer aquí es Bueno, raíz de 12 Se puede poner como la raíz de 2 al cuadrado por 3 Porque 12 es 4 por 3 Es decir, lo que tenemos que hacer siempre Es descomponer estos números en factores primos Y lo que vamos a tener va a ser O bien un producto de factores primos O bien un producto de potencias de esos factores primos Y lo que vamos a tener aquí es que esto va a ser 2 raíz de 3 Porque esto, y ya no lo vuelvo a poner Esto va a ser raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3 Es decir, 2 raíz de 3 ¿Vale? Nos fijamos en la potencia cuyo exponente sea un múltiplo del índice de la raíz Entonces, por ejemplo, en 2 al cuadrado Que es 2 raíz de 3 Entonces esta parte, la que vamos a tener aquí es 1 medio por 2 raíz de 3 menos 1 tercio Y la raíz de 18 Pues 18 son 2 por 9 Y 2 por 9 es 2 por 3 al cuadrado Entonces esto va a ser, de nuevo, 3 raíz de 2 Por lo de antes Entonces esto va a ser Por 3 raíz de 2 ¿Vale? Más 3 cuartos de la raíz de 48 Pero la raíz de 48 48 son 6 por 8 6 por 8 son 16 por 3 también, si queremos Entonces esto será 3 por 2 a la cuarta 4 es múltiplo de 2 Entonces esto va a ser 2 al cuadrado por raíz de 3 ¿Vale? Y entonces lo que tenemos aquí es 4 raíz de 3 Esto se puede comprobar, efectivamente Utilizando el resultado anterior De que si, por ejemplo, en este caso 4 Que es múltiplo de 2 Pues ya sabemos cómo operar esas raíces Y entonces lo que vamos a tener aquí va a ser Digo, bueno Pues esto va a ser 4 por 3 cuartos Por la raíz cuadrada de 3 ¿Vale? 4 raíz de 3 por 3 cuartos Más un sexto Y ahora tenemos la raíz de 72 72 son 8 por 9 Entonces esto será La raíz cuadrada de 2 al cubo Por 3 al cuadrado Y entonces lo que vamos a tener aquí va a ser Pues que la raíz Esto va a ser raíz cuadrada de 2 al cubo Y esto va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado La raíz cuadrada de 3 al cuadrado Es 3 Y la raíz cuadrada de 2 al cubo Ya lo hemos dicho, ¿cuál era? 2 raíz de 2 Entonces esto es 6 6 raíz de 2 Entonces esto va a ser 6 raíz de 2 Y entonces lo que se va a tener aquí va a ser 1 medio por 2 es 1 1 medio por 3 es 1 4 por 3 cuartos es 3 Y un sexto por 6 pues es 1 Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Raíz de 3 menos raíz de 2 Más 3 raíz de 3 Más raíz de 2 ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar aquellas raíces que son semejantes Menos raíz de 2 con raíz de 2 0 Y 3 raíz de 3 más raíz de 3 es 4 raíz de 3 Bueno, pues toda esta suma resta es 4 raíz de 3 ¿Hemos hecho magia? No Lo que hemos hecho ha sido simplemente Reducirnos a un radical común ¿Cuál? El raíz de 3 Y para eso hemos tenido que sacar factores Que se nos han ido yendo con las fracciones que teníamos aquí Bueno, y vamos a irnos al último Vale Vamos a irnos al último Y ya os dejo ejercicios de mi trabajo personal Vale, y os voy a dejar una cuenta Que me hagáis, vale Es el siguiente Raíz cúbica de 4 más raíz sexta de 16 Bueno Aquí vamos a tener una cosa Estas dos raíces Son semejantes De hecho Estas dos raíces Son la misma Entonces esto es 2 raíz cúbica de 4 Pero espérate Rubén ¿Y por qué es esto? Pues porque la raíz sexta de 16 Se puede poner como la raíz sexta De 2 a la cuarta La raíz sexta de 2 a la cuarta En forma de potencia De exponente fraccionario Se puede poner como 2 a la 4 sextos 2 a la 4 sextos Se puede poner como 2 A la 2 por 2 Partido por 2 por 3 Un 2 de aquí Se nos va con un 2 de aquí Entonces lo que tenemos es 2 a la 2 tercios Es decir Esto va a ser La raíz cúbica de 4 Pero es que la raíz cúbica de 4 O sea Esto va a ser La raíz cúbica de 4 Que va a ser Más Partimos en la raíz sexta de 16 Y llegamos a la raíz cúbica de 4 A partir de operaciones Esto vuelve a ser la raíz cúbica de 4 Es decir Es 2 raíz cúbica de 4 ¿Vale? Y nuestros ejercicios De trabajo personal Que vais a tener que hacer ¿Vale? Si no lo entendéis Pues me lo preguntáis Va a ser el siguiente La raíz cúbica de 4 Más la raíz sexta de 16 Más la raíz 2 décimas de 64 Y ya está ¿Vale? Aquí un medio Aquí un tercio Más la raíz de 3 Bueno, obviamente Obviamente Pista 4, 16, 64 Son múltiplos de 4 De hecho Son múltiplos de 2 Pero También son múltiplos de 4 ¿Qué va a pasar? Que estos se nos van a reducir En raíz cúbica de 4 Pero si tenemos Un número A Por raíz cúbica de 4 Más raíz de 3 El resultado se tiene que dejar Así expresado ¿Por qué? Porque esta raíz No es semejante a esta Entonces Si llegáis a esto Habéis terminado ¿Vale? Porque no se puede hacer Ninguna otra cosa No se puede sumar Esto con esto ¿Vale? Bueno, pues entonces Ya estaría ¿De acuerdo? Ya estaría Este sería El ejercicio Personal Que os voy a dejar Para vosotros Que me hagáis Esta cuenta Y con esto Ya cerramos Todo lo que tiene que ver Con potencias Y raíces De Números reales Y con ello Damos por terminado El primer tema De cuarto de la ESO Bueno y entonces Como ya hemos terminado El vídeo explicatorio Pues ya para Lo que nos resta Es Cerrar el vídeo Tirando de la ruleta Hay vídeos En los que no voy a tirar De la ruleta Voy a avisar a priori Y hay otros vídeos Que en los que sí Que voy a tirar de la ruleta Debido a la extensión Del vídeo Entonces vamos a Ver Que es lo que vamos a Tener aquí Si un chiste O uno es lo mismo ¿Vale? Entonces Vamos allá Entonces lo que nos va a tocar Va a ser Nos va a tocar Un Parece Chiste Bueno pues vamos a ver Qué tipo de chiste Nos va a tocar aquí Entonces Ya sabemos Que tenemos Un chiste de matemáticos Un chiste de otro tipo Y entonces Vamos a ver Qué tipo de chiste Nos toca Pues un chiste De jaimito O de pepito Da igual Tengo que cambiar El nombre del gajo De chistes De miscelánea Por chistes De jaimito De pepito Bueno a esto De que está Pepito En clase Y a esto De que dice La profesora De pepito A pepito Vamos a ver Pepito Si yo digo Fui rica Eso es tiempo pasado Pero si yo digo Soy hermosa ¿Qué es? Y dice Pepito Exceso de imaginación Profesora Bueno y el segundo tipo Pues es lo que la ruleta Nos diga Que puede ser Uno es lo mismo O puede ser Un chiste Entonces vamos a ver Qué tipo de no es lo mismo Nos va a tocar aquí O qué tipo de chiste Nos puede tocar aquí Entonces Está la ruleta Vale Y ya la hemos tirado Y nos va a tocar Un Vaya vaya Aquí no hay playa Pues nos ha vuelto A tocar un chiste Y a ver qué tipo de chiste Nos toca ahora De acuerdo Entonces Vamos a tirar de la ruleta De acuerdo Y vamos a ver Qué es lo que hay aquí Entonces La ruleta Nos va a decir Que tenemos que contar Un chiste De Otra vez de Pepito Pero bueno Qué bien ¿No? Bueno Entonces Mismo Mismo chico Pepito Misma profesora Y a esto de que va La profesora Y dice Vamos a ver Pepito Si yo digo Estoy Casada Es presente Pero si yo digo He tenido hijos ¿Qué es? Dice Preservativo imperfecto Ja ja Bueno y con esto Ya hemos cerrado La gran tanda De vídeos Que ya hemos subido Que esto corresponde Al primer tema De la aritmética Que es justamente La representación De números reales Y también Las radicales Las potencias De números reales Y la Y La Los radicales Y sus Propiedades Bueno pues Dicho todo esto Nos vemos En el próximo vídeo De CDM Clases de mates Chum 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 A sacarse Un 10 Con clases de mates Tres